Bebechita, en el momento que salió Sophie, sí, se lo tomó muy a pecho por la decisión que tomaron, pero ya creo que se le pasó. Bebechita, desde que salió Sophie la noto un poco más a la defensiva. Probablemente ella sienta que yo la traicioné a Sophie. Gracias por sacarla, Lupillo. Gracias por sacarla. Gracias por sacarla. Gracias por sacarla, Lupillo. Gracias. Bebechita, atrás, la salida de Sophie está molesta, pero ella ya molesta desde la salida de Mariana. Ella no soporta que nosotros estamos como que cada uno bajándole las amiguitas de ella. Yo, obviamente, está molestísima. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto, de verdad? De la que la gente... No hay ningún juego ahorita, solamente atacar a los malos, que la verdad es que los malos se han sacado todo el tiempo. La verdad es que las decisiones que ellos han tomado últimamente han sido un poco confusas. Pienso que han tenido un poco de mala comunicación entre ellos y han metido un par de errores. La verdad es que no son muy muy estrategas, pero queremos tomar a alguien de tierra. Esa es la realidad. No lo hemos podido hasta ahora. Alfre es el que ahí los comanda, les da sus instrucciones y también allá abajo debe estar Bebechita y Guti. Yo creo que Adame es la carnada. Dejamos que piensen que Adame es el líder y en realidad el que hace las estrategias es Guti. Siento que a mí me hacen que me escuchan cada vez que hablo. Soy una persona que habla poco, pero cuando habla y dice cosas, no pensemos en ninguna estrategia, pues nada va a ser bien. Lo único que hay que hacer es que hay que dar que hacer. ¿Cómo de qué? Yo soy una vida discreta. Somos súper fuertes, güey. ¿Me damos la vuelta? Adame, le damos la vuelta. Vale, es que ahora le damos la vuelta.